Yo a mi lugar de trabajo los primeros días de enero, castrada, bañada. Yo trabajo en un lugar del gobierno de la ciudad que queda entre Soldati y Lugano, donde tenemos también 10 perros que mantenemos ahí adentro. Y queremos que encuentre a su dueño. Soldati, que envidia, que tenga un nombre de barrio. Santiago Soldati le manda a un amigo. En el lugar del gobierno de la ciudad, donde entran los perros y, bueno, se quedan hasta que las autoridades dispongan, que echarlos. Bueno, que venga la familia no va a echarlo. Adopten, claro. Franelita, mi perra, mi perra Franelita. Yo tengo dos cubanos en Argentina, Franelita. Cuando hacía el programa Cubanos Son de Todos, se metió dentro del canal. No. Se metió dentro del canal un día de frío terrible y me lo interventó y dijo, sáquenla de acá, ¿no? Y menos mal que estabas vos. Menos mal que estabas yo. Bueno, por hoy me la llevé a casa hace cuatro años por hoy, ¿no? Claro. Pero la justicia. Y le quedó el nombre. Y luego lo sacaron al interventor. Claro. Después lo sacaron al interventor. Está muy bien. Sí, me lo merecía. Bueno, queremos que encuentre el adueño. Porque no la puedo volver a traer porque los 10 perros me corrieron atrás del auto por la avenida. ¿10 perros tenés? En el parque, en el lugar de mi trabajo. Decirlo, decirlo. No puedo decirlo. No hay problema ninguno. En el lugar de trabajo tenemos, porque yo pertenezco a seguridad, tenemos 10, 12 perros. 11. Tengan, no. Nos corrieron. Número uno, hembra. Bueno, si no te lo dejas tener, se lo pedimos de acá. Vale. Dale. Bueno, mirá esta nena. Tengo una oferta a esta nena, señores. ¿Por qué? A ver, contanos. Tengo una oferta. ¿Quién da más? A ver. ¿Quién da más? Por esta perra la saco en oferta. Quiero que se la lleven ya. ¿Quién da más, cariño? Ya ve ya. Es muy linda, Raúl. Es muy linda. Es linda, linda. Tiene ahí una mezcla de cócceres americanos. Sí, yo la encontré el miércoles en la zona de Jumbo, San Martín. Vení, vení, vení acá, vení. ¿Sabés por qué? Quiero que los vean ustedes. Por eso les digo que no se tapen con los carteles. Sí. Porque han devuelto, pero porque los conocen a ustedes. Sí, claro. Y también, Raúl, les pedimos que no apaguen los celulares. No apaguen los celulares. Exactamente. Mirá. Prendanlos. ¿Cómo usted ve esta paparazzi conmigo? Ah, nadiosa, te digo. Me hicieron un romance a mí. Estás muy alto, Raúl. ¿Por qué? Llegó mi mujer porque dice, ¿quién lo creería? Ah, qué cruel. Bueno, ¿dónde la encontraron? Apareció en la zona de Jumbo, San Martín. El día miércoles estaba golpeada. No, sin nada. Y aparentemente la había golpeado Nauti y corría, corría, corría. Así que la corrimos, la podemos encontrar. Y una de las veterinarias que está en la zona, bueno, la asustió. A tropezar y sigue. Prácticamente le hizo todo lo que tenía que hacerle. Está en tratamiento porque aparentemente te golpeó el piñón. ¿Querés agradecerle a la veterinaria? Sí, la de José Luis Suárez que nos ayuda. Agradezcan a quien quieran, a los veterinarios, a quien quieran. Nosotros pertenecemos a una asociación de ayuda al animal. Tenemos 45 perros para dar. Sí. Y ellos realmente son una veterinaria que colaboran gratuitamente. ¿Tienen teléfono? Frente a Jumbo, San Martín. Perfecto. Ahora, tomen el teléfono. Numerito 8. Yo quiero agradecer a Gapra, que es a Eduardo, que nos atiende a los animales siempre que los llamamos. Ahí está. Gapra. Ahí está, numerito 8. Número 8, la nena. Sí, chiquitita. Acá, por acá hay otro, mirá. Sí, ahí. Este es el gruñeto. Un dalmatón chocolado. Un pecoso. Un pecoso, tal cual. Si me vas a morder que no sea ahí. ¿Es macho? Te pido, ¿eh? Es una nena. Ah, una nena. Porque un mordículo me lo banqueé una vez. ¿Te mord? No. No. Raúl, ya usaste las malas palabras del día, ¿eh? Sí, en Álvarez Tomás y la Croce. Se te agotaron. No, no, me lo desprendo. ¿Cómo? En Álvarez Tomás y la Croce la encontramos la semana pasada. Álvarez Tomás y la Croce. Sí, el sábado pasado, pero a la tarde. El sábado pasado. Quieta, quieta. Mirá. Número 4. El barrio Belgrano R, colegiales, ¿no? Sí, colegiales. Perfecto. La número 4, linda, ¿eh? Algo de dálmata. ¿Me encontraste con collar? Sí, tenia este collar. Collacito negro. Ok. Es como una dálmata de pintas chocolates. A ver, me corro para que la vean. Ven y mira. Sí, a ver, yo te ayudo. La carita, a ver. A ver. Muy simpática, ¿eh? Es simpática. Ahí. Sí. Qué bonita. Bueno, muchas gracias. Entonces, de nuevo, ¿dónde y cuándo? Álvarez Tomás y la Croce. Álvarez Tomás y la Croce. ¿Cuándo? Sí. ¿Tres por uno, por un perro? Encontramos los tres. Lo vale o no. Sí, sí. Porque a mí muchos boludobles me dicen, por un perrito tanto aquí, ¿no? Por un, ahí en Chile, por una vida. Por una vida. ¿Qué dice la cola? Está contenta, está feliz. Silencio. Silencio, que hay alguien durmiendo acá. Silencio, vamos a respetarle. Sí, vamos a respetarle su siesta. Al no saber qué hizo anoche. Hay tristeza. Ahí hay tristeza. Mirá, lo extraño. ¿Qué pasó? ¿Tenés el número? Número 5, Márquez. Ahí está. El número 5. ¿Qué pasó, papi? Te extrañé a su familia, Raúl. ¿En qué estarás? No podés decir dónde vivís. Mi amor. ¿Qué pasó, papito? De la de a la cámara. ¿Qué pasó? Muy cachorron. No, es un cameraman, parece malísimo, pero son buenos. No muerden. Bueno, ¿dónde lo encontraron? Lo encontramos en el barrio de Palermo, en Santa Fe y Godoy Cruz. Bueno, lo encontró mi mamá. Ella me dijo que estaba medio desorientado, que no sabía cruzar la calle. Como que él se escapó de su casa. Claro. Está emocionada. Maxi. ¿Eh? Maxi. Maxi. Primer plano de Maxi. Primer plano de Maxi. Hola, Pablo. Porque con Maxi es una desmentida viviente, una desmentida viviente, de todas generalizaciones malas. Cuando dicen los chicos de hoy, están en la pavada, se drogan, se qué sé yo qué, se borrachan y son... No todos. No todos. Lo que pasa, que Maxi no es noticia. Claro. Porque está salvando una vida, pero no es noticia. Ahora, si el perro lo mordiera a él, sería un poco más de noticia. Y si él mordiera al perro, muchísimo más. Es así. Gracias por traerlo a Maxi. Va, mamá. Allá está la mamá. ¿Vos sos la mamá? ¿La mamá de quién sos vos? ¿De este? ¿No es tu papá? ¿En serio sos la mamá? ¿Dónde y cuándo? La mamá, la verdad. Es increíble, ¿no? Sí. Parece increíble. Increíble. La verdad que sí. ¿Cuántos años tenés, Maxi, y vos? ¿Tres? Ah, ya no le puse. No. ¿Una dama jamás? Porque me va a decir, lo tuve al año. Claro. Yo tenía un año y ya... Claro. Bueno... ¿Cuándo y dónde, Raúl, reiteremos, por favor? ¿Cuándo y dónde fue? El jueves 10 de septiembre, jueves pasado. Sí. En Godoy Cruz y Santa Fe. ¿Tenía collar puesto? Godoy Cruz y Santa Fe. Con collar. Tenía este collarcito. Este collar con las patitas. Con patitas, con patitas. A ver, chicos. Blanco con patitas de colores. ¿Ves que caminó y no me mordió? No. Ahí está. Porque tienen miedo. ¿Qué es esa cosa? ¿Este es el que vino el domingo pasado? ¿El sábado pasado? Sí, vino. Vino. ¿Este es el que le gustaba a Pablito? ¿Es este? Hola, Pablito. Ahí está. Pablito con sus caramelos. Y su carrito en la mano. Mirá. Este es el cachorrito, ¿no? Este era. A Pablito le gustan todos también, ¿eh? Pablito, Lázaro. Lázaro y yo. Sí. Mi compañero cubano. Qué grande, Lázaro. Podría parecer un duro, Lázaro. Lázaro es el que trae a Babalú. Es el representante de Babalú. Ah, pensé que era el papá de Babalú. El representante de Babalú. También es el papá artístico. Del perro. Lázaro podría ser un duro. Cuando vi lágrimas de Lázaro ayer, por Pablito querido. El chico autista que le... Alguien tiene su perro y no se lo da. Su perro George, ahí sí. ¿Eh? Un perro. Y que ayer empezó a hablar, porque empezó a hablar el sábado con el perro. Con el revolcódromo. Empezó a abrir la puerta del autismo. Se metió en el revolcódromo, ¿no? La lágrima de Lázaro tiene un duro. Porque es un duro. Una sola te digo, combatió en Angola. No. Hay que tener, ¿no? No lo puedo creer. Entre otras. Y sin embargo, la lágrima. La sensibilidad. Democion no se pierde jamás. Bueno, ¿dónde lo encontraron a este? Bien. Yo solo... En Barracas. Es un divino. ¿Te gusta Pablito este? ¿Cuándo lo encontraron? Y hace 50, ¿eh? Pablito querido. Sí. Macho número 4. Entonces... ¿Cómo? Que me la sacaron. ¿Esta te la sacaron? Ordenemos un poco. Repitamos esto, Raúl. ¿Este dónde? ¿Este... En Barracas. A ver, Meri. Correte, corre. Que llegan a echar el perrito. Correte un poquito. ¿Ahí llegás? En Perú y Chile. ¿En Perú y Chile cuánto haces? El 7. Es un cachorro, ¿sí? No, no, no. No, porque en Perú y Chile se perdió este perro. ¿Eh? En Perú y Chile se perdió este perro. Claro. ¿Este se perdió en Perú y Chile? En Perú y Chile. En la calle. En la calle. Bueno, a ver quién lo tiene, por favor. Es el que está hablando. Flota. A menos que me avisen cómo está. No. No quiero. Lo único que no quiero es eso. No quiero que me digan eso porque es conformarse. No hay que conformarse. Hay que reencontrarte tú. Tal cual.